Buen día, soy Alina Echeli Torres Díaz, vengo por parte del Colegio de Pusgraduados Campus Montesillo y a continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación. El título del proyecto se llama Afectar y Compensar, un experimento de elección aplicado en una localidad de la Sierra Norte de Puebla. La búsqueda del balance entre desarrollo y conservación ha propiciado el uso de herramientas que permitan la valoración económica de activos ambientales. El problema es que algunos activos ambientales carecen de mercado y por lo tanto asignarles un valor es más complejo. Para ello se recurre a visualizar las preferencias de los individuos. En este sentido hay métodos precisamente de preferencias declaradas que por medio de mercados simulados buscan conocer la disponibilidad a pagar que consiste en la cantidad máxima de dinero que las personas están dispuestas a dar para preservar algún bien o servicio o bien la disponibilidad a aceptar, que vendría siendo la cantidad mínima que se aceptaría a cambio de la pérdida de algún bien o servicio. En este trabajo precisamente el objetivo principal fue estimar la disposición a aceptar una afectación a los bosques en la localidad de San Juan Tahiti. Esta localidad se localiza en el municipio de Zacapaxla, en el extremo norte, en colindancia con el municipio de Coetzalán de Progreso. Está enclavado en la Sierra Madre Oriental, en la región conocida como Sierra Norte de Puebla. Y su importancia radica en que está en regiones prioritarias en cuanto a biodiversidad debido a que su vegetación potencial son los bosques mesófilos de montaña, sistemas vegetales caracterizados principalmente por su importancia en cuanto a resguardo de biodiversidad. Lo que nosotros hicimos fue establecer un método de experimentos de elección en el cual la unidad muestral fue la familia y se aplicaron encuestas estructuradas a 61 jefes de familia. Estas encuestas estaban divididas en tres partes. La primera tiene que ver con el establecimiento del mercado hipotético en el cual se le platicaba a las personas que la vegetación que había en su localidad era el bosque mesófilo, su importancia y sus amenazas. La segunda parte es el experimento de elección en el cual ahorita vamos a ver más detalle. Y la tercera tiene que ver con la caracterización de los aspectos socioeconómicos de los encuestados. Precisamente en cuanto al diseño del experimento, nosotros establecimos cuatro atributos y tres niveles, los cuales se pueden ver en esta tabla. Los atributos fueron riqueza de especies, biomasa, accesibilidad y compensación. Los niveles se ven en el extremo derecho y están marcados con negritas aquellos correspondientes al status quo, es decir, el escenario original, en el cual se plantea que tenemos un bosque con la mayor riqueza de especies, con una biomasa elevada, con una accesibilidad media y como el bosque está ahí, no hay ningún tipo de compensación a las familias de la localidad. Los escenarios alternativos tienen que ver con los otros niveles que, como podemos ver, es o se pretende una afectación al bosque que ocasiona una disminución en la riqueza y en la biomasa. Esto puede ocurrir a otros niveles de accesibilidad y, por lo tanto, también va a haber una compensación la cual se propone sea entregada a cada familia de manera anual. Con todos estos niveles y atributos se diseñó un diseño factorial completo y al momento en que nosotros quitamos aquellos escenarios que no eran reales, pues acabamos haciendo un diseño factorial fraccionado, en el cual logramos 36 combinaciones o escenarios hipotéticos, más el escenario actual, el escenario del status quo. Con estas combinaciones se hicieron juegos, juegos de cuatro escenarios. Un escenario correspondía al status quo y los otros tres a los escenarios alternativos. A cada entrevistado se le presentaron cuatro juegos aleatorios. Por lo tanto, en total obtuvimos 244 respuestas. Para calcular la disponibilidad a aceptar, se utilizó la paquetería GMNL del programa software y se hizo un modelo Logi y también al final se aplicó la función Wellness to Pay. ¿Qué observamos? Bueno, vámonos primero con los aspectos socioeconómicos, en el cual vemos que el 69% de los encuestados son mujeres y alrededor del 50% de todos los encuestados tienen una edad entre 20 y 40 años. En cuanto a su escolaridad, observamos que la mayor parte de las personas o no cuentan con una instrucción escolarizada, o bien tienen la primaria turma o completa. En cuanto a la obtención de sus ingresos, la mayor parte de las personas manifestaron que realizan actividades dentro de la localidad. En ellas destacan las actividades agrícolas y los programas sociales. El 36% de las personas dijeron que su ingreso principal provenía de actividades realizadas fuera de la localidad. Y en ellos destaca que algún familiar, principalmente el hombre, se va a trabajar ya sea a Zacapuáxla o a la Ciudad de México. También les preguntamos acerca de que sí tenían terrenos. El 69% de las familias manifestaron que sí tenían terrenos y la mayor parte de ellos corresponde a terrenos propios, es decir, la pequeña propiedad. Solo el 11% manifestó que su terreno era parte de un ejido. En la gráfica podemos ver las barras amarillas que resalta que la mayor parte de las familias, la mayor cantidad de las familias, contaban o cuentan con terrenos agrícolas. Sin embargo, el área sombreada de atrás, la parte café, muestra que en cuanto a superficie, el tipo de uso con mayor superficie es al agroforestal y el forestal. En cuanto al modelo, precisamente el Logit, nosotros observamos que los atributos de riqueza y de compensación resultaron ser variables significativas. Si observamos los coeficientes, podemos ver las preferencias de las personas. En este caso, la mayor parte de las personas elegían los escenarios con mayor riqueza de especies, con mayor biomasa. Es decir, la mayor parte de las personas querían el status quo, pese a que en el status quo no había ninguna compensación. Cuando las personas aceptaban una afectación en el bosque o un cambio, ellos seleccionaban los escenarios con menor afectación a la riqueza y con menor afectación a la biomasa. Entre estos dos atributos, resulta con que las personas nos decían, no, pues prefiero la afectación a la biomasa porque el bosque se recupera. En cambio, igual y la pérdida de especies, si yo quiero una especie, no sé si esa especie va a regresar. Entonces, ellos preferían la afectación a la biomasa que a la riqueza. Y aquí viene el tercer atributo. Ellos preferían que la afectación fuera en sitios menos accesibles. Ellos decían que los más accesibles son los que precisamente utilizan para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, si aceptaban una afectación, esta tendría que ser más lejos o menos accesible. A partir de estos coeficientes, se calculó precisamente la disponibilidad a aceptar. En este caso, en la primera columna, podemos ver que de acuerdo al escenario marcado, sería lo que las personas aceptarían a cambio de una afectación por hectárea al año. De acuerdo con el censo del 2010, San Juan Tahiti cuenta con 530 familias. Lo que nos hace hacer el cálculo a que los sitios con mayor riqueza, para que fueran afectados, se tendría que compensar con 11 millones que abarcaría a toda la localidad de manera anual. Entre otras de las observaciones que nosotros entendimos de las personas, a partir de las preguntas realizadas, es que casi todas las personas consideran que las afectaciones deben de ser compensadas, ya sea por personas de la localidad o ajenas a ellas. Sin embargo, cuando se hace un cambio de uso de suelo para sembrar maíz, que es su principal actividad, pues estas personas deberían de ser excluidas de la compensación. La otra parte es que la mayor parte de las personas manifestaron decir que la compensación debía ser mediante subsanar el daño al bosque, es decir, con acciones, dado que ellos consideran que la parte monetaria, ya sea a las familias o a las autoridades, pues no traerían de vuelta a su bosque y que se presta a desconfianza. Finalmente, como conclusiones, podemos observar que el método empleado, que es el de experimentos de elección, permite evaluar más de una variable, en este caso involucrada con la valoración económica del bosque. La otra conclusión es que nosotros observamos que probablemente la disponibilidad a aceptar obtenida resultó ser más elevada que la disponibilidad a pagar. Esto ha sido ampliamente estudiado y se encuentra literatura al respecto en cuanto a qué es lo más natural y que se observa eso comúnmente. Y finalmente, queremos resaltar la importancia de conocer la preferencia de las comunidades, ya que cuando nosotros hacemos planes o políticas de conservación o planes de manejo, si se considera precisamente las preferencias de la comunidad, pues probablemente estos se lleven con éxito. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.